Quería jugar, obvio, pero no, las condiciones me dieron y entonces me dio la oportunidad de trabajar y cualquier momento un amigo me invitó a un partido a hacer recogebolas. Jugaba Tolima Millonarios y me tocó hacer detrás del arco y ese día pues ganó el Tolima y el técnico de ese equipo se fijó mucho en mí, que yo era muy rápido, que era como muy vivo y eso pasó así y me siguió citando, me siguió citando a los partidos. Y yo sorpresa, cualquier día me llama y me dice, usted no quiere traer utileros de las divisiones menores y ahí me eché la bendición y arranqué desde ese año y esa fue la Liga del Fútbol.